La División de Abastecimientos de la Base Naval Número 6 ARC de Bogotá se encarga del acopio, distribución del material de elementos de protección personal a través del almacén general. El día de hoy nos encontramos despachando el material contra esta pandemia para la Fuerza Naval del Caribe. Es un honor para nosotros pertenecer a esta gran institución. Protegemos el azul de la bandera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!